Es un proyecto familiar, hace como tres años tuvimos la idea de colocar este sistema de paneles y bueno, hasta ahora se dio la oportunidad. Pues la motivación es esa, definitivamente hay un ahorro, hay un cambio de sistema y ser parte también de ese grupo de personas que se van sumando a los sistemas fotovoltaicos. En esa búsqueda de saber cómo funciona, de buscar una asesoría profesional en redes sociales, encontré a High Power y los contacté y ellos fueron los que me han dado la asesoría, me dieron la asesoría. Estaban en varios proyectos instalados, muy grandes en realidad, este proyecto residencial es pequeño, pero aún así sentí que era una empresa que tenía respaldo y se podía confiar en ella. Y la verdad no me equivoqué, yo siento que ha sido una buena decisión. Ser parte de un proyecto de generación fotovoltaica es bonito, es agradable y bueno, es sumar, yo creo que es un pequeño granito, pero de alguna forma podría motivar también a otras personas para que también lo hagan. Gracias. Gracias. Gracias.